Día décimo quinto Perlas que te llevan a la santidad Hijo mío, toma la decisión de alcanzar una conversión de corazón, conversión que te lleve siempre a mirar con los ojos de Jesús, a escuchar con los oídos de Jesús, a sentir con el corazón de Jesús, a tocar con las manos de Jesús y a caminar con los pies de Jesús. Conversión que te lleve a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Debes tomar conciencia que al reino de los cielos nada manchado podrá entrar. Esta es la oportunidad para que des fin al hombre viejo, para que postres a los pies de la Santa Cruz del Mártir del Gólgota tus pecados, tus debilidades. Esta es la oportunidad para que nazcas de nuevo. Interioriza la palabra, medita en el Evangelio, acércate a Jesús, Pídele perdón por todas las veces que le hayas ofendido, pero toma la firme resolución de no ofenderle más. El pecado hiere y lastima su divino corazón. El pecado te separa de Dios. En este día abraza el misterio de la cruz. El Señor murió en una cruz para darte vida. El Señor se hizo víctima divina por toda la humanidad. ¿Tú qué tienes para ofrendarle en este día? ¿Qué tienes para entregarle? Haz un examen de conciencia. Purifica tu corazón en el sacramento de la confesión. Ríos de la gracia y déjate encadenar por su amor divino. Como madre quiero mostrarte un camino lleno de luz, de gracia y de bendición. Es un camino angosto y pedregoso que te lleva a un encuentro personal con Jesús. En este día en que te preparas para la consagración a mi inmaculado corazón, quiero entregar en tus manos algunas perlas preciosas que te llevan a la santidad. La primera perla preciosa es la Sagrada Eucaristía. Hijo amado, acude a este sacramento de gracia. Es una inventiva de amor para ti y para todos los hombres. La Santa Misa es el gran momento, majestuoso momento, en el que el cielo se junta con la tierra. No te pierdas de esta gracia. Aliméntate del cuerpo y de la sangre de mi amadísimo Hijo Jesucristo. Comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre, te alimentas con el manjar de ángeles que te fortalecerá en la tentación. Despertará en ti ávidos deseos de alcanzar la santidad. La segunda perla preciosa que entrego en tus manos en este día es la lectura y la meditación de la Palabra de Dios. Para conocer de Jesús, debes profundizar en su Evangelio. Y de esta manera te enamoras de su obra, de su estilo de vida. La meditación de la Palabra de Dios arranca de tu corazón raíces secas, flores marchitas que impiden que semillas buenas que se hayan sembrado dentro de ti crezcan, reverdezcan, florezcan. La meditación de la Palabra de Dios te lleva a adquirir los rasgos divinos de Jesús en todo tu ser. Te lleva a comportarte como Jesús se comportó en la tierra. La tercera perla preciosa que entrego en tus manos es la comunión con la Iglesia, la fidelidad al magisterio, a la tradición, la obediencia a sus jerarcas. No vayas en contra de las enseñanzas transmitidas por Jesús de generación en generación. Eres un miembro de la Iglesia y como tal, le debes fidelidad, obediencia extrema. La cuarta perla preciosa que entrego en tus manos es la perla del sacrificio. Hijo mío, sacrificate para que alcances la virtud. Sacrificate para que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón. Sacrificate para que puedas alcanzar el premio que se te tiene prometido. La vida de Jesús fue una oblación constante, una donación total al misterio de amor que el Padre Eterno tenía trazado en su vida. Haz tú lo mismo y una lluvia de gracia y de bendición caerá sobre ti. La quinta perla preciosa que entrego en tus manos es la gracia. Gracia para que permanezcas en una continua presencia de Dios, para que tu corazón jamás sea parte de sus leyes, para que tu alma aspire a habitar en una de las moradas del cielo. Para que el mundo no tenga cuentas contigo, y todo lo que hagas sea solo para dar gloria y honra al santo nombre del Señor. Para que tu vida sea una oblación sin cesar, porque Jesús murió en una cruz para darte vida. Se hizo víctima divina por toda la humanidad. Madre preciosa, tus lecciones de amor arrebatan mi espíritu hacia el cielo. Tus palabras vienen cargadas de sabiduría divina. Gracias te doy, porque tus consejos me llevan a entrar por la puerta angosta. Tus consejos son luz que alumbran mis pasos para no caer. Recibo con alegría estas cinco perlas preciosas. Las cuidaré sigilosamente, porque temo perderlas. No sea que el enemigo llegue a mí repentinamente, y me las robe, cuando tú me las has entregado con sumo cariño. Estas cinco perlas preciosas son cinco antorchas de luz que encienden el fuego de mi corazón para entregarme sin reserva al Señor, para darle a Él todo lo mejor de mi vida. Haz que la Eucaristía sea mi alimento diario. Que la palabra de Dios sea directriz en mi vida. Que el magisterio y la tradición de la Iglesia me lleven a una comunión con Jesús y su pueblo amado. Que el sacrificio lo practique con heroicidad, ya que es el medio para dominar mi propia voluntad y crecer en gracia. Que la presencia de Dios inunde todo mi corazón y sea faro de luz que ilumine en un mundo de oscuridad. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. Amén.